Bueno, ese puente que tiene 9 metros de luz en la cañada de los ingleses y la ex ruta 11 a la altura de las Amintas hacia el oeste, es un puente que yo creo que se viene reclamando desde fácilmente 60, 70 años. Se logró luego intensas gestiones ante el gobierno provincial, conseguir los fondos para hacer ese puente que ustedes lo estuvieron mirando y tienen imágenes, eso está en plena etapa de construcción, calculo que tenemos ahí para unos dos meses más, pero ese puente, repito, de 9 metros de luz, va a resolver un problema de comunicación que tienen los vecinos, los productores de la zona de Barros Pasos para sacar su producción hacia la ruta 11. Esa es una obra muy importante y tenemos también pendiente de resolución en el Ministerio de Infraestructura en Santa Fe, 8 alcantarillas de mampostería que se tienen que construir en el canal oeste de la ruta A009 que también resolvería los problemas de escurrimiento de todo lo que es Las Flores, La Loma, Zulema, Martelosi, toda esa zona, tenemos que mejorar cosas. ¿Qué pasa con esas alcantarillas? ¿Están, no están? ¿Hay que pedirlas? Y la verdad, sinceramente, son proyectos que están presentados hace más de un año y medio en el Ministerio de Infraestructura y están demorados. Están demorados, el Intendente ha hecho gestiones permanentemente para que esto se acelere. Esta semana justamente estuvimos hablando por ese tema, porque son obras, no son obras de gran envergadura, pero que traen soluciones concretas para los vecinos que se aniegan cuando tenemos esas precipitaciones abundantes y recurrentes que tenemos en nuestra región. También hemos hecho trabajo de canalización en la zona oeste de Barrio Nuevo, donde Barrio Nuevo, ustedes saben que tuvo problemas de anegamiento, ahí hemos hecho también limpieza de canales, eso va a mejorar muchísimo. Próximamente, esta máquina, que gracias a Dios la pudimos comprar y que no se detiene nunca, porque trabaja a full todos los días, tenemos que hacer también unos trabajos de limpieza de canales en la zona de Barrio San Francisco de Asís, que también le vamos a ir mejorando la situación. Gracias por ver el video.